Ya tengo dos noches que ando festejando Con toda mi gente ando celebrando La merca cruzo muy bien por la frontera No me llega el sueño ni la borrachera Yo tomo alegre, también muy contento Disfruto la vida con gran sentimiento La mesa servida con sus derivados Que traigan de todo pa' los invitados Los mejores vinos traigan pa' brindar Que sea Remi, Marti, Bucanas o más Que vengan las babies pa' verlas bailar Y un rabirito pa' despertar Mi gente me cuida por seguridad Ya sea por gobierno o por contras o más Son muy efectivos, no saben fallar Pues yo la traición no la sé perdonar Son reglas del jale que hay que respetar Las mejores armas les gusta portar Pecheras, granadas y cuernos cortitos En carros blindados se mueve mi equipo Y cuando se trata de alguna torón Carros calentura yo tengo al tentón Si llega el gobierno no hay que preocuparse Maletas de verdes tengo pa' arreglarme Y así suenan los salameños De la sierra, de la sierra, de la sierra Cuando no hay trabajo me gusta pasear Me voy a Las Vegas o pa' Mazatlán Los mejores carros me gusta traer Un hammer, un lobo también es calé Yo soy muy alegre y enamorado Lo que me propongo siempre lo he logrado A veces de gorra con su cangurera Cuando ando en el rancho también de vaquero Cuando ando en el jale yo visto de negro Y traigo charola también del gobierno Yo tengo luz verde para trabajar Soy arremangado y es la realidad La banda se fue, no hay que preocuparse Un grupo norteño está pa' remangarle Que vengan las TVs, vamos a bailar Que al cabo billetes hay para gastar La vida es bonita y hay que disfrutar No se agüite compa, vamos a brindar Ándele, ándele pariente La vida es bonita y hay que disfrutar Se llegó el viernes social Vamos todos a pistear Hay que arrancar pa'l expendio Pa' unas rojelias comprar Tenemos que empariciarnos Hay que sacar los nexteles Buscaremos en contacto Los números de unas plebes Mandaremos las alertas para que estén al millón Al cabo hace viernesito Armaremos buen fiestón Ya contestaron las plebes Dijeron que estaban bellas Que para las pariciadas Solitas se pintan ellas Así es compa y mi belleza Puro arameño Mi compa ruso Pasamos a recoger A cada una sus casitas Unas cargaban vestido Y otras sus faldas cortitas Cuando miramos las plebes Nos saltaremos bastante Porque toditas vestían Pura ropa extravagante Y vámonos recio pariente Por toda la México 15 Por barameño de la sierra ¡Ja, ja, ja! ¡Arriba, mochi! Nos fuimos para la calle A dar la bulevariada Ya que tiramos el zorro Nos fuimos a las juntadas Se acabaron las decates Nos tendimos a buscar Los espeños están cerrados En aguaje hay que comprar Pasaba de medianoche Y los plebes se alteraban Los semáforos en rojo En verde los transformaban Nos pararon los azules Nos llamaron la atención Con uno de los cerjuana Arreglamos la infracción Andamos bien pedos todos Hay que irnos a rolar Que mañana es sabadito Para volver a empezar Los que no se conocían Números intercambiaban Y quedamos que mañana Todititos pariciaban Y nos vamos con este ritmo Por opacito cierreño ¡Ja! Números intercambiaban ¡DES! Dicen que nació en el rap Dicen que se hagan bien Para que el lecho caen sepan Si le salieron del sombrero Ya verán como repara ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios que borracho ve! Que me siga la tambora Que méteme en el tenis Después se le haya perdido Y para que un manzarito Pa' que vean como lebre ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Gracias, amor! ¡Báilęcita, besátencita! ¡Báilęlo! ¡Báiléle, bueno! Me dicen enamorado Fiera de esta la de ti Todos me dicen el Bueno, pero canse Perríque, si me salta Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Ay, niña, qué borracha, ven Que me siga la tambora Te meto en el tenis, después el niño perdido Y para que montarito se quede blanco manegre Ay mamá perdida Soy del vero Sinaloa donde se rompe la zona Y donde la canga sola, y que no tengas marido Pa' no estar comprometido cuando rezo en que panzona Ay, ay, ay Escuchate, popegue Bien amarrado Dale, comparrad, viejo ¡Quierala, quierala! ¡Eh, eh! ¡Patele, joder! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, este es el que corta el pelo, va! ¿Este es? El que hace el monetito, va Ay mamá por Dios Por Dios que borracho, eh Que me siga la tangora Que me toque en el tenis, después el niño perdido Por ti montarito pa' que vea un gole Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Ay, mamá por Dios El coco rayado dice Vámonos rezo, dice Dos, tres Música Si el sol se quiere, no De la palma lo canso yo, ese tonto que tiene el ojo De la palma se canso yo, vente los pistas, vente Vente te voy a andar, ese tonto es famoso Y que te va a gustar, que sí, que sí, que sí, que no El tonto rayado lo quiero yo, que sí, que sí, que sí, que no El tonto rayado lo quiero yo Yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón Yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón Baila, lupita, baila, baila, baila este sol Y este ritmo sabroso, que traje de estos son Que sí, que sí, que sí, que sí, yo no El tonto rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, yo no El tonto rayado lo quiero yo ¡Dalele! Es el tonto que quiere Lope, de la palma lo canso yo Es el tonto que quiere Lope, de la palma lo canso yo Lupita se ha marchado, ahora que voy a hacer No va a querer a la coco y no lo va a querer Que sí, que sí, que sí, que no El tonto rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que sí, del amor El tonto rayado lo quiero Báilalo, 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 continuamos Se llama, se llama La picarita y dice la pared Música Eres muy bonita y chiquita No voy a negar tu cariño Pero cuando paso calmento Se te nota leyes Que yo ando picando calmento Que yo te cuento mi vida Pero pa' mi cuerpo chiquita Yo también la pide Desde cuando, que no Desde cuando, que no Desde cuando, que sí, que sí, que no Que no, que sí Desde cuando, que no Desde cuando, que sí, que sí, que no Que no y que sí La picarita, la picarita, la picarita, la picarita La picarita, la picarita, la picarita, la picarita Música Eres muy bonita chiquita, no vayas dejando cariño Pero cuando pasas dormido, que te notaré Te andas dejando dormido, que se que yo te importe vivir Pero para mi cuerpo chiquita, yo también lo pido Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no, que no, que sí Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no, que no y que sí La píjale, la píjale, la píjale, la píjale La píjale, la píjale, la píjale, la píjale Música Y yo soy el gavilancillo, que anda por aquí volando Música Y yo soy el gavilancillo, que anda por aquí volando Música Y no se asusten pichoncitos, pero me haciéndo a buscar No se asusten pichoncitos, pero me haciéndo a buscar Música ¡Ande anda Ramiro! Música Yo soy el gavilancillo y me la vengo a llevar Música Para ver si puedo bailar a una vaca en el corral Para ver si puedo bailar a una vaca en el corral Música Y yo que pues, seguimos, seguimos Con el donamiento por acá, señorita de Trejo Música Y yo soy el gavilancillo y me la vengo a llevar Música Y yo soy el gavilancillo y me la vengo a llevar Música Siempre en mi cámara roja Y yo soy el gavilancillo y me la vengo a llevar En la camerina escalera Lo antes que era mi pasión Las levitas, las volcanas Así que más me divierto Las levitas, las volcanas Así que más me divierto Música Música Las mujeres son mi misión, las son mi adoración Y los carros son mi joven, pasión en el malejón El tabaco no me espanta, porque soy hombre de acción El tabaco no me espanta, porque soy hombre de acción Música Cuando vivía yo en mi pueblo, cuando me iba a imaginar En la residencia de los llaves, no más no soy yo mental Ahora me sobra de todo, que bonito es disfrutar Ahora me sobra de todo, que bonito es disfrutar Música Música Los rosarios, las esclaves Las operarias matadas La bolsa, doce gabbana Arman y la marca prada Así me he visto enseguido Como la raza pesada Así me he visto enseguido Como la raza pesada Continuamos Desde Fafarente Música Como me gustan Como me gustan las pescuesas Que se venden en Tijuana Yo quisiera tener hoy Para tumbarlos en la mañana Como me gustan Como me encanta Como me gusta La pescuesa de Oye, como me gusta Como me encanta Como me encanta Como me gusta La pescuesa de Dancero, viejo Dancero, viejo Música 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 Como la ves, Romero Y dijiste que tocara Como cuando íbamos empezando, ¿no? Música Esta noche voy a verte Lo digo Lo digo con disimulo Primero me das un beso Y después me das un susto Como me gusta Música 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 Te lo digo Te lo digo Pa' que salgas Primero me das un beso Y después me dan las nalgas Como me gusta Música 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 en sus armas que perdió este valor que en el cielo demostraba. Era con rojo a Sinaloa que en la humedad no erraba ahora yo soy el que manda querernos en sus armas pero ver ese valor demostraba. Dijo adiós a todos a mí camarada de aviación y después allá en el cerro fue uno donde el avión a su amigo lo es real ya lo enterró como diez veces lo enterró como quince veces el amigo antes que nada quiero vamos a hacer un poporril largo y queremos no vayan a pensar que es una sola canción es un poporril largo queremos primero que nada que te ríes ahora te voy a empezar a nombre del equipo de la sierra por allá en los controles enfrente está mi buen amigo Héctor Mojarques que es el ingeniero de sala de la sierra allá está el viejo haciendo lo posible para que nosotros escuchemos bien de aquel lado lo que ustedes están escuchando no vayan a pensar que es porque tocamos muy bonito si tocamos bonito pero allá mi buen ingeniero Héctor es el que se encarga acá también atrás está mi buen amigo y bueno amigo Chaparro que se llama Jesús Eri Chaparro Germán que es el encargado por acá de los monitores de que le crezca el estrés porque le echamos mucho grito al equipo de trabajo por acá atrás Pompeye el güero Abel digo ya va a tocar hágase para acá tantito es bueno el hombre se riendo el otro y ahora está el otro le digo estoy hablando de él de esto de este como se llama mi coñado por allá me compran también me compran por allá de seguridad y a nombre y a nombre de alameños de la sierra a la gente que pensaba que yo me llamo Germán no me llamo Germán Germán es de la guitarra ya nos han dicho ya nos han dicho que nos conocemos pero mi nombre es Fernando mi compañero Germán segunda voz y guitarra y mi sobrino aunque no lo diga Jorge Ignacio Alizante conocido como el Nachito Juro Mejarano viejo así te enseñamos el coco en hallado muchas gracias Guacaca ¿cómo te dice? dos, tres eso es no en ese trato que quiero que la mano la alcanza yo en ese trato que quiero que la mano la alcanza yo en tu venta con tu vientre el que te va a ayudar esa es la que se va a ser y que te va a constar así que sí así que la palabra ya de la piel así que sí así que yo aquí venga de la tierra 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 de la tierra